Hola, buenos días a todos. Se está hablando Hernán Laurentín, docente del decanato de agronomía de la Universidad Centro Occidental de San Luis Alvarado, en Marquisimeto, Venezuela. Realmente tendiendo hacia el área de genética, a muchos de ustedes quizás ya les habré dado clases, área de genética y mejoramiento de plantas. Sin embargo, pues en este momento tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco el trabajo que se ha venido realizando dentro del decanato en lo que se refiere al cultivo de la jonjolí. Realmente más que el trabajo, el contexto, el marco teórico que tiene ese cultivo como un objetivo que ustedes tienen dentro de la cátedra de cultivos, por supuesto la bienvenida a todos los cursantes de esa cátedra, la bienvenida a todos los que nos estén observando. Si algo bonito tiene la universidad es que el conocimiento es absolutamente libre, que el compartir estos conocimientos es absolutamente libre. Y eso pues nos permite, gracias a la tecnología, poder compartir con personas de muchas latitudes, con una gran cantidad de distintas experiencias, distintos background teóricos, que realmente eso siempre es muy enriquecedor para todos. Así que bueno, vamos a estar hablando durante aproximadamente, pienso yo que quizá unos 20 minutos, una media hora, acerca de lo que es el cultivo de la jonjolí con el único objetivo que ustedes puedan tener los elementos básicos para comprender lo que es el cultivo, la importancia y el potencial que puede tener este cultivo en Venezuela. No es lo ideal, realmente lo ideal sería que estuviésemos compartiendo en campo al día de hoy, viendo cómo está el cultivo de la jonjolí en las distintas áreas de producción del país. Pero lamentablemente, pues el tiempo no nos lo ha permitido, la situación no nos permite realizar estas prácticas. Así que bueno, estamos haciendo lo mejor intencionado posible en lograr la prosecución académica. Ahora, entendemos y estoy muy claro de que no es igual, simplemente que yo les trate de esbozar lo que es el cultivo a través de esta presentación. Pero sí estoy seguro que esto es mejor que nada. Ante las adversidades hay que actuar. Si esto es lo mejor o no es lo mejor, no lo sé, será el tiempo quien juzgará si esto fue una buena idea o no, el poder reemplazar algunas de estas actividades que no pudimos hacer a través de este tipo de actividades. Pero tengan la seguridad que desde el cuerpo profesoral del decanato de agronomía de la Universidad Centro Centralista Nueva Varado, estamos haciendo lo mejor intencionados posibles en el hecho de mantener la prosecución académica, especialmente para ustedes los estudiantes, intentando que se pierda lo mínimo posible. Repito, estamos absolutamente claros que no es lo mismo poder que ustedes puedan acceder a esta presentación, a que puedan ir directamente a campo y puedan ver las cosas que se están diciendo. Pero repito, nos tocó esta situación y sencillamente hay que actuar sobre la situación. Eso es lo que estamos haciendo. No nos quedamos paralizados, que creo que es la principal acción que debe hacer cualquier ser humano ante cualquier situación inesperada. No nos quedamos paralizados. Actuamos. Si fue bueno o fue malo, repito, eso lo dirá el tiempo. A priori me pareciera que es bueno. Es mejor esto a no tener absolutamente nada. Así entonces que vamos a estar hablando durante unos cuantos minutos acerca de lo que es el cultivo del ajonjolí o del sésamo, basado fundamentalmente en la experiencia que ha tenido el decanato de agronomía con este cultivo. El decanato de agronomía realmente de la UGLA considero que puede ser una referencia a nivel internacional en cuanto a lo que se ha hecho con respecto al cultivo. Por lo tanto, considero que hay suficiente experiencia para poder compartir con ustedes sobre lo que es el cultivo. ¿Qué vamos a hablar del cultivo? Vamos a hablar evidentemente de la importancia que tiene, cómo justificamos trabajar sobre este cultivo. Y por supuesto ya las labores propias del cultivo, la época, dónde se produce y cuál es la secuencia de labores que se da en el cultivo. Es así que, bueno, empecemos pues por lo que normalmente debemos empezar. ¿Qué se está haciendo en Venezuela al día de hoy? ¿Cómo ha sido la historia de la producción de ajonjolí en Venezuela al día de hoy? Bien, aquí tenemos lo que es la cantidad de toneladas y el área de producción de ajonjolí. Bien, ven ustedes que realmente no es constante. Los suelos que están ubicados en esa zona, que son suelos ubicados en los municipios Turén, Esteller y Santa Rosalía del estado portuguesa, en los llanos occidentales de Venezuela, son suelos muy arcillosos, son suelos que provienen de todo lo que es el acarreo de sedimentos de la cordillera andina, y eso hace que al ser muy arcillosos tengan una alta capacidad de retención de humedad. Es decir, que cuando señalamos que la ajonjolí es un cultivo que se siembra en norte verano, en ausencia absoluta de lluvias, quiere decir que el cultivo sobrevive solamente con la retención de humedad que se logra en este tipo de suelos. Por eso es que es característico de esta zona el uso de la ajonjolí en norte verano, así como se usa ajonjolí, pues digamos que compite también con lo que es sorgo, girasol, frijol, caraota, que son cultivos que pueden tener cierta tolerancia al estrés hídrico, tienen cierta rusticidad para poder sobrevivir ante estas condiciones, debido a las amplias superficies en las cuales se siembra no se utiliza riego para estos cultivos. Entonces, repito, sobreviven de la humedad retenida del periodo de lluvia anterior, es humedad retenida en los suelos, justamente lo que permite que se puedan obtener más cultivos en norte verano, y el ajonjolí es uno de esos cultivos. Se utiliza generalmente bancales, estos bancales se utilizan verdaderamente para drenar el exceso de agua por las lluvias en el cultivo del maíz, y esto permite de alguna manera también retener cierta cantidad de humedad en estos suelos para el siguiente ciclo, que es el ciclo de norte verano. Repito, el ajonjolí no se riega en Venezuela, el ajonjolí sobrevive en los llanos occidentales a través de la retención, de la humedad retenida en los suelos. La historia nos dice que en los llanos orientales también se sembró ajonjolí, hace unos cuantos años, con bastante éxito. Esto sí era sembrado a época de lluvia, pero estamos hablando de que son suelos con unas propiedades absolutamente distintas, son suelos bastante arenosos, suelos en los cuales el agua infiltraba de manera bastante rápida, por ser suelos arenosos, bastante permeables, y eso pues permitía una buena producción de ajonjolí. En los llanos orientales, producción que realmente se abandonó, prácticamente a no tener absolutamente nada de producción de ajonjolí actualmente en los llanos orientales. Pero fue una experiencia bien interesante, una experiencia que si en algún momento hubiese que retomar o hubiese la necesidad de ampliar la frontera agrícola con respecto a la ajonjolí, definitivamente los llanos orientales son muy buenos candidatos, ya que en ellos ya se probó el cultivo. Bien, ¿qué se hace en el cultivo de la ajonjolí? ¿Cómo logramos tener esa superficie? ¿Cómo podemos tener alrededor de 100.000 hectáreas anuales en los llanos de Portuguesa? Lo primero que se hace es una labranza de suelo, labranza primaria, labranza secundaria, bastante fuerte, quizás hay una sobremecanización de muchos suelos en la zona de Turén, un uso bastante intensivo de lo que es la rastra, provocando todos los efectos colaterales que conocemos, piso de arado o piso de rastra muy pronunciado en toda la zona de Turén, lo cual ocasiona problemas en otros cultivos, incluyendo el mismo ajonjolí, de eso vamos a hablar posteriormente. Esta acción tan pesada de labranza sobre el suelo se ha hecho costumbre debido al poco tamaño de la semilla de la ajonjolí, para garantizar que haya total contacto entre las partículas del suelo con la semilla, para que pueda haber la transferencia de humedad, haya la invivisión de la semilla, para que se dé la germinación, pues efectivamente se requiere de una labranza bastante fina, llevar el suelo a niveles muy finos, pero esto ocasiona una serie de problemas que vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo la presentación. Me repito, la labranza del suelo básicamente se fundamenta en rastra, es muy poca la costumbre de labranza profunda de hablar... ¿Por qué razón el ajonjolí es un cultivo importante a nivel mundial? ¿Qué hay en el mercado externo? Para que Venezuela pueda acceder a ese mercado externo. El ajonjolí básicamente tiene el mercado de grano, lo que llaman el grano natural, grano recién cosechado sin ningún tipo de tratamiento, está lo que llaman el grano descorticado, que es simplemente cuando se quita química o físicamente, la cutícula de cada uno de estos granos, quedando lo que llamamos la almendra de la ajonjolí, con un sabor característico. Quizás lo más popular en lo que es el comercio de la ajonjolí es el aceite, es un aceite con unas propiedades naturales bien interesantes, es uno de los aceites con mayor calidad debido al alto contenido de ácidos grasos insaturados que posee, estamos hablando del ácido graso linoleico, linolénico, oleico, y esos altos contenidos que básicamente son los que muchos vemos por allí en las publicidades, lo que llaman el omega 3, básicamente son ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, adicionalmente a eso el ajonjolí tiene antioxidantes muy poderosos, por ejemplo el sesamol, la sesamolina, la sesamina, y eso hace que el aceite sea considerado uno de los aceites de mayor calidad existentes. Obviamente todos sabemos de las propiedades del aceite de oliva, lo que se señala de ese aceite de oliva, de las muy buenas propiedades que tiene, sin embargo a nivel de la industria del aceite, el aceite de ajonjolí está tan bien aspectado como pudiera ser el aceite de oliva, de hecho algunas empresas italianas de aceite de oliva, agregan pequeñas cantidades de aceite de ajonjolí, debido al efecto antioxidante que tiene, y eso le da una mayor cantidad de vida útil al aceite de oliva, es decir estamos hablando de un aceite de excelente calidad, lamentablemente al día de hoy Venezuela produce muy poco aceite de ajonjolí, la mayor cantidad de exportaciones que nosotros hacemos es como grano natural o como grano descorticado, también existe lo que llaman el tahini, básicamente el tahini es una maceración de los granos, se agrega agua y sal, y eso también en volúmenes apreciables, es una forma de exportar ajonjolí, una forma que consiguió Venezuela para exportar ajonjolí, ¿hacia dónde exporta Venezuela ajonjolí? Fundamentalmente países europeos, algunos países asiáticos, estamos hablando de el gran mercado que tiene el mundo, actualmente el acceso al mercado chino, pues indudablemente que da muy buenas perspectivas, en China son muchos los habitantes, en China son muchos los chinos, que se alimentan de ajonjolí, por lo tanto pues allí hay un mercado bastante interesante, que puede resultar muy estable, y que si verdaderamente se pudieran lograr en este país, políticas serias de agroexportación, el ajonjolí pudiera ser uno de los elementos clave, y el mercado chino definitivamente sería uno de los mercados destino, que pudiera tener esa exportación de ajonjolí, para hacerlo una actividad muy estable, ya que Venezuela cuenta con suficiente experiencia, tanto a nivel de los productores, como a nivel de investigación, sobre las cosas que se pueden mejorar, en la producción de ajonjolí, entonces definitivamente el ajonjolí, es un cultivo que tiene, puede tener muy buenas perspectivas, que Venezuela y varios países de América Latina, pudieran aprovechar un alto potencial que tienen, Venezuela en particular, tiene el potencial que la producción, se da en momentos en que hay prácticamente, cero producción de ajonjolí en el resto del mundo, del mundo producen ajonjolí algunos países asiáticos, que casi todos los autoconsumen, algunos países africanos, y algunos países latinoamericanos, en Latinoamérica destacan por área de producción, y por volumen de producción, países como México, Paraguay, algunos países centroamericanos, Salvador, Guatemala, Guatemala, países ya Sudamérica, incluyéndonos Venezuela, de donde definitivamente, la ajonjolí pudiera representar, un agente de cambio, muy interesante, por lo dinamizador que puede hacer, dentro de las actividades agrícolas, de cada uno de estos países, y sobre todo por la alta estabilidad, que pudiera tener, el mercado, de los productos que se puedan generar, a esto pues necesariamente, que agregar investigación, en los nuevos productos, que se pueden generar, a partir de la ajonjolí, debido fundamentalmente, a estas propiedades químicas, que les estaba señalando, como generador, de antioxidantes naturales, un mercado que viene creciendo, a nivel mundial, por distintas razones, bien sea de salud, bien sea por cuestiones, por cuestiones cosméticas, pero es un mercado, que viene creciendo, y a la ajonjolí allí, puede tener un alto potencial, sobrepoblamos los campos, y finalmente, lo que tenemos, es una gran competencia, entre plantas, el mismo cultivo, por pocos recursos, que se le están dando, en el campo, y eso hace, pues que el desarrollo, de las plantas individuales, no sea el óptimo, lo ideal sería, colocar un número adecuado, de plantas, estamos hablando, de unas 8 plantas, 8 semillas, 10 por metro lineal, y eso nos permitiría, una densidad adecuada, con lo cual, los rendimientos, de la planta individual, pudiesen ser buenos, estamos hablando, de que si, tuviesen unas 100 mil plantas, en una hectárea, cada una rindiendo, unos 10 gramos, estamos hablando, de unos 1000 kilos por hectárea, lo cual sería, un rendimiento, verdaderamente, grande, si a un productor, nosotros le pudiéramos, prometer 1000 kilos por hectárea, indudablemente, que va a aceptar, la propuesta, ya que para, para un productor, venezolano, en Ajonolí, cuando hablamos, de 400, 500 kilos por hectárea, puede ser algo, bastante atractivo, ni hablemos, si pudiéramos garantizar, unos 1000 kilos por hectárea, y esto definitivamente, tiene que ver mucho, con la densidad de siembra, ¿por qué razón, se siembra, tanta densidad? pues hablábamos, hay un problema, de falta de credibilidad, en lo que es la calidad, de la semilla, pero adicionalmente, a eso, las sembradoras, que se están utilizando, son sembradoras, a chorro corrido, son sembradoras, que difícilmente, se pueden graduar, para sembrar, menos de 5 kilos por hectárea, tienen que ser operadores, muy, muy buenos, para poder lograr, cantidades menores, y este, evidentemente, si es un problema estructural, en lo que es, la producción, de ajonjolí, en Venezuela, ¿qué riesgos, hay durante la siembra? uno de los principales riesgos, es la lluvia, ya que, la labranza, fue, a niveles, a dejar, el suelo, prácticamente, pulverizado, con partículas, muy finas, si llega a llover, muy pocos milímetros, cuando se seque, la superficie, se formó, una costra, y esa costra, puede tener, unos cuantos centímetros, de espesor, lo cual impedirá, la emergencia, de la planta, y pues, por supuesto, se pierde, prácticamente, todo el trabajo, tanto el de la labranza, como el de la siembra, se pierde la semilla, y esto, por supuesto, es una situación, absolutamente, indeseable, por lo tanto, el productor, está permanentemente, viendo el cielo, intentando, lograr ciertas, ciertos, pronósticos, de la lluvia, pues el productor, es una persona, que evidentemente, conoce muy bien, su paisaje, que conoce muy bien, los indicadores, de posibles lluvias, no es, absolutamente, confiable, pero, hay que escucharlo, indudablemente, en el momento, que se va a hacer la siembra, porque estamos hablando, que la superficie, de siembra, en Venezuela, quizás, pequeños productores, de amole, estamos hablando, unas 50, 80 hectáreas, donde se requiere, una inversión grande, en 50, 80 hectáreas, para lograr la siembra, y, se puede perder, en muy pocas horas, simplemente, por una lluvia, que ocurre, en el momento, de la siembra, repito, por la formación, de una costra superficial, que impedirá, que impedirá, lo que es la emergencia, de las plántulas, y por supuesto, el desarrollo, del cultivo, el principal riesgo, que hay en la siembra, justamente, es, en el momento, de la lluvia, pues, se siembra, con la esperanza, de que ese día, no vaya a llover, se tomarán, las previsiones, del caso, en la siembra, este es un paisaje, digamos, natural, en la época, de siembra, de ajonjolí, en el país, se van a conseguir, el operador, del tractor, y algunos operadores, vigilando, que por todos, los chorros, por todos, los carriles, esté saliendo semilla, en suficiente cantidad, de tal manera, que se logre, una población, lo más uniforme posible, y esto es un poco, lo que vamos a ver, unos, unos 15, 20 días, después de la siembra, podemos ver algo, como lo que, estamos viendo en la foto, de las plantas, ya, las semillas, ya germinadas, ya las plántulas, van formándose, en lo que es la germinación, y el crecimiento, donde el riesgo, que tenemos en toda esta etapa, de germinación, y el crecimiento, son los gusanos cortadores, y los hongos del suelo, tales como macrofumina, fasciolina, que ocasiona, la enfermedad, llamada pudrición carbonosa, o el carbón, en las plantas de ajongolí, fusarium oxisporum, forma especial, sesame, y fitoftora, son los tres hongos del suelo, más agresivos, en la zona, que van a afectar, grandemente, al cultivo de la ajongolí, para gusanos cortadores, su control, es relativamente sencillo, con insecticidas, con los hongos del suelo, si es un poco más complejo, el control, hablando de necesidades, de hongos antagonistas, en el suelo, por ejemplo, tricoderma, aplicaciones de tricoderma, antes de la siembra, o ya, si no hay la posibilidad, pues con fungicidas, se pudiera controlar, un poco el problema, un problema serio, ya que estamos hablando, que se afecta, el cuello de la planta, y eso pues, definitivamente, va a, a definir, de manera muy negativa, el destino de las plantas, que sean afectadas, por estos hongos, repito, fundamentalmente, macrofomina, fusarium, y fitoftora, de la forma, de diferenciar, las lesiones, macrofomina, es bastante, fácil de identificar, es una lesión, seca, a nivel del cuello, de la planta, una lesión, que empieza, a ascender, ustedes lo van a ver, como una, como que se va secando, el tallo de la planta, y si ustedes hacen, un corte longitudinal, del tallo, van a conseguir, lo que son, los microesclerosios, como unos punticos negros, justamente, por eso, el nombre de carbón, pudrición carbonosa, que realmente, la apariencia, es como que, hubiese carbón, en el interior, de la planta, estos microesclerosios, obstruyen, todo lo que es, la conducción, silemática, y fluemática, por lo tanto, pues, van a empezar a ver, como la planta, empieza, a, a necrosar, todos sus tejidos, de hojas, tallos, porque lo que hay, es una obstrucción, debido a esos microesclerosios, de la conducción, de todos los, lo, lo que han, fotosintetizado, hacia, la parte, las distintas partes, de la planta, e incluso, la absorción, del agua, por parte de las raíces, también se obstruye, a nivel del silema, por estos microesclerosios, por lo tanto, el agua, no puede llegar, a cada una, de las células, de la planta, lo cual, va acosando, de la necrosis, que es, evidente, a nivel macroscópico, esto es lo que uno, esperaría ver, en un cultivo sano, de ajonjolí, de todas las hileras, con un alto porcentaje, de germinación, donde todas las plantas, verde, donde no hay necrosis, donde no se ven manchas, generalmente, cuando hablamos, de hongos del suelo, lo vemos como manchas, bastante focalizadas, en el terreno, eso debido, a la mayor presión, de inóculo, que pueden existir, debido a siembras anteriores, en sectores particulares, del terreno, entonces, se da crecimiento, desarrollo de las plantas, se empiezan, a crecer, mucho más, estas plantas, aquí es necesario, hacer un control, bastante estricto, de las malezas, simplemente, pues, lo que conocemos, de las malezas, para evitar, la competencia, de parte, de algunas plantas, que, aprovechan, agua, y nutrientes, que pudiesen, ser utilizados, por las plantas, de agonolí, es necesario, entonces, que eliminemos, las malezas, hay algunas malezas, más nocivas, que otras, cuando hablamos, de la nocividad, no estamos hablando, en ningún momento, de la capacidad, que tengan ellas, de hacer daño, a la planta, estamos hablando, más que todo, es, de, la semejanza, que puedan tener, las semillas, de esa maleza, con las semillas, de la ajonolí, lo cual, a nivel industrial, va a ocasionar, un gran problema, para poder separarlas, en el caso, de una maleza, llamada, el bejuquillo, el bejuquillo, tiene una semilla, con un tamaño, muy parecido, a la de la ajonolí, con una densidad, muy parecida, a la semilla, de la ajonolí, lo cual, hace prácticamente, imposible, poder hacer, hacer una separación, a nivel industrial, de la semilla, de la ajonolí, con respecto, a la semilla, de la maleza, consideren ustedes, que la ajonolí, básicamente, es un producto, de exportación, evidentemente, ningún comprador, de ajonolí, le va a gustar, que cuando esté, masticando, ese ajonolí, que compró, pues, empiecen a salir, unos sabores extraños, debido a semillas, de maleza, que no pudieron, ser separadas, a nivel industrial, eso hace entonces, que el control de maleza, sea muy importante, en el cultivo de la ajonolí, no solamente, es la competencia, que va a propiciar, por parte de la planta, sino también, por la posibilidad, de que el producto, comercial, sea severamente, afectado, por la presencia, de semillas de maleza, esto normalmente, se hace, el control de maleza, normalmente se hace, con lo que, una operación, que llaman, el cultivo de la ajonolí, cultivar el ajonolí, el productor, habla de cultivar el ajonolí, cuando, pasa este implemento, a través, de las hileras, donde va, digamos, va rajando el suelo, en cada, se va roturando el suelo, en cada una, de las calles, esto hace, pues, que se arranquen, completamente, las malezas, que están en las calles, evidentemente, no hay acción, sobre las malezas, que estén dentro, de la hilera, de las plantas, esas malezas, que están dentro, de las hileras, de las plantas, tienen que ser, arrancadas manualmente, es muy común, ver en época de ajonolí, grandes cantidades, de personas, trabajando, dentro del campo, y básicamente, lo que están haciendo, es desmalezando, dentro de las calles, de tal manera, fundamentalmente, buscando bejuquillo, justamente, por lo que comentaba, de la posibilidad, que la calidad, del producto, de exportación, se vea, grandemente disminuida, por la presencia, de estas malezas, de semillas, de estas malezas, hay un beneficio adicional, al control, de malezas, con esta operación, y es que, de alguna manera, se va aporcando, las calles, es decir, se va colocando, mayor cantidad, de tierra, en la base, de cada una, de estas hileras, verdad, y eso hace, pues que, hay un mayor anclaje, de parte de la planta, que la planta, tenga mayores posibilidades, de mantenerse, erguida, ante la presencia, de vientos, que no colapse, que no caiga, ante la presencia, de vientos, entonces, ese aporque, que se logra, se logra, a través de cultivar, el ajonjolí, donde, el objetivo, verdaderamente, no es aporcar, el objetivo, es controlar malezas, pero, es un beneficio, que se logra también, con ese control de malezas, es el aporque, de cada una, de las hileras, de plantas, que le permite, una mayor, una mayor resistencia, a cualquier acción, que, puede haber, fundamentalmente, de vientos, aproximadamente, a las cuatro semanas, de tener ese cultivo, en campo, se va a iniciar, va a empezar, a ver la floración, de floración, y por supuesto, el desarrollo de cápsulas, el ajonjolí, es una planta autógama, es una planta, que normalmente, se autopoliniza, normalmente, no requeriría, de la presencia, de insectos, para su polinización, sin embargo, como, cualquier especie autógama, no es absolutamente autógama, es predominantemente autógama, también existe, la alogamia, se da justamente, a través de insectos, las abejas, son insectos, polinizadores, del ajonjolí, no es necesaria, la presencia de abejas, para que se dé, la polinización, en ajonjolí, pero por supuesto, si es, si lo favorece, pero no es, que si no hay abejas, no hay, producción de semillas, no hay polinización, no, no es así, las abejas, tienen, para, en algunos cultivos, son mucho más importantes, ya que es prácticamente, imprescindible, su presencia, para la polinización, no es el caso, de la ajonjolí, ¿cuáles son los riesgos, que hay en esta época, floración, de desarrollo de cápsulas, el insecto mosca blanca, es una plaga, un insecto plaga, que ustedes conocen, muy bien, fundamentalmente, por la acción, que tiene, sobre algunas hortalizas, tomate, pimentón, insecto plaga, muy, muy nocivo, de las poblaciones, de mosca blanca, que se alcanzan, en los campos de abejas, ajonjolí, son verdaderamente, grandes, adultos, y ninfas, alimentándose, sobre el follaje, de la ajonjolí, debilitan a la planta, prácticamente, a nivel, de la muerte, de la planta, vamos a ver, algunas láminas, al respecto, los hongos del suelo, siguen, siendo un problema, en este momento, macrofumina, y fusarium, ociporum, cualquier herida, que haya, en el cuello, de la planta, fácilmente, entran allí, macrofumina, fusarium, fitostura, en menor medida, pero también, actúan, de manera nociva, sobre el cultivo, otra perspectiva, de lo que es, la floración, fructificación, estas son las cápsulas, de la ajonjolí, una vez que se da, la polinización, en las flores, se da la formación, de la semilla, dentro de los frutos, llamados cápsulas, decíamos, que, uno de los principales, que vamos a conseguir, allí, es la mosca blanca, y la mosca blanca, afecta a la ajonjolí, por las grandes, poblaciones, de adultos, de ninfas, aquí tenemos, huevos, de mosca blanca, los adultos, colocan los huevos, de los huevos, emergen las ninfas, las ninfas, succionan, las sabias, de la planta, al igual que los adultos, succionan, las sabias, de la planta, y al estar, en una población, tan increíble, increíblemente grande, debilitan a la planta, prácticamente, al nivel, debido a las grandes, poblaciones, succionando, todos los elementos, que están circulando, a través de las células, el silemifloema, bien sea, nutrientes, absorbidos por la raíz, o bien sea, todos los, fotosintatos, que se han logrado, a través de ese proceso, de fotosíntesis, lamentablemente, no llegan, no llegan, a cada una, de las células, de la planta, sino que son atrapados, por adultos, o por ninfas, de mosca blanca, de los cuales, se aprovechan, y esto hace, para que el desarrollo, no sea óptimo, en la planta, de la honga, de los hongos del suelo, ya hablamos un poco, la forma, en la cual, ellos van a actuar, de microesclerosos, de macrofumina, pueden taponar, silemifloema, impidiendo, la llegada, de los nutrientes, requeridos, a cada una de las células, adicionalmente, a eso, esos microesclerosos, van a salir, el miserio, y el miserio, pues se aprovechará, igualmente, de los nutrientes, que absorbe la planta, a través de las raíces, o que son, logrados, a través de la fotosíntesis, esto hace, entonces, que la mosca blanca, y los hongos, indudablemente, sean, elementos, nocivos, en lo que es, el desarrollo, del cultivo, de la honga, este es, el hongo macrofumina, es sembrado, en una cápsula, de Petri, Fusarium oxyphorum, vean ustedes, en macrofumina, el aspecto, que tiene, esto es debido, a los esclerosos, microesclerosos, que son sus estructuras, de propagación, estas estructuras, de propagación, las pueden ver, en un corte longitudinal, de una planta, para poder identificar, estos hongos, en campo, les comentaba, van a conseguir, la planta, prácticamente, necrótica, en medio del campo, cuando ustedes ven, el cuello de la planta, lo ven, totalmente lesionado, totalmente necrosado, esto es por el taponamiento, de parte, piensa, de los microesclerosos, o ya del micelio, creciendo a través, de los hace vasculares, de la planta, Fusarium, generalmente, entra después, de macrofomina, es decir, puede haber una lesión, puede ser el viento, que lesiona, el cuello de la planta, los microesclerosos, están en el suelo, germinan, crecen dentro de la planta, y después vienen, normalmente, con idias, de Fusarium cisporum, también germinan, entran en la planta, empiezan a aprovecharse, de la planta, y se dan, estas lesiones necróticas, generalmente, cuando son lesiones necróticas, como las que ven acá, que son bastante secas, eso generalmente, es originado por macrofomina, cuando es fitófitora, realmente, la lesión, la lesión, se ve bastante húmeda, y por supuesto, cuando es fitófitora, y hace un corte de longitud, en el tallo, no van a conseguir, los microesclerosos, fitófitora, no se multiplica, por microescleroso, como macrofomina, un signo evidente, los microesclerosos, para conocer, que es macrofomina, la que está atacando, cuando ataca, cualquiera de los hongos del suelo, o mosca blanca, y adicionalmente, ya, la humedad en el suelo, empieza a ser bastante escasa, vamos a conseguir campos como estos, campos donde, realmente, pareciera, que hubieran aplicado, un herbicida, porque las plantas, están absolutamente secas, ya no hay humedad, en el suelo, y además de eso, los nutrientes, que pudo estar sintetizando, han sido, digamos, robados, por mosca blanca, o por los hongos del suelo, esto es lo que, evidentemente, ningún productor, quiere ver, en su cultivo, pero con frecuencia, lo podemos ver, hacia los meses de marzo, abril aproximadamente, debemos, perder, prácticamente, el 100% del cultivo, debido a la combinación, de deficiencia de humedad, ataque de mosca blanca, ataque de hongos del suelo, si ese no fue el caso, y llegamos, un cultivo aún verde, aún sano, pues, va a llegar a la cosecha, la cosecha, vamos a verla, desde varios, en toda su extensión, la cosecha de ajonjolí, tiene una primera etapa, que es el corte de las plantas, para formar lo que llamamos, los aces, o en Venezuela, lo que llaman, los burros de ajonjolí, y después, que se han logrado, esa, perdón, ese corte de plantas, se logra a través de, un implemento, llamado la cortadora, atadora, un implemento, que va cortando, las plantas de ajonjolí, y además de eso, va atando, va haciendo, aces, de plantas, esos quedan, puestos en el suelo, tiene que venir después, una labor manual, de parar, todos esos aces, que se han atado, para formar, lo que llaman los burros, y el trillado, es separar, las semillas de ajonjolí, o los granos de ajonjolí, de las plantas, que conforman, estos burros, que ya están parados en campo, y eso normalmente, lo hacen a través de, una, adecuando su cabezal, para que se incorporen, estos aces de plantas, o los burros, para que se incorporen, a todo el mecanismo, de la combinada, todo el mecanismo de trillado, con su cilindro, y su cóncavo, ya lo vamos a ver, en cada uno de sus detalles, y entonces, lo primero, que se hace, es cortar, las plantas, que están en pie, a través de este implemento, que es la cortadora, atadora, va avanzando el tractor, va cortando, todas las plantas, que están en pie, y va amarrando, esos, esas plantas, que van siendo cortadas, y las va dejando, en el campo, esos aces, que quedan así, como lo estamos viendo, en la fotografía, esos aces, son levantados, y conformándose, manualmente, lo que llaman los burros, es decir, viene personal, va levantando, todos los aces, lo va poniendo, unos contra otros, para que vayan quedando parados, la idea de esto, simplemente, es que se sequen al sol, y ese secado al sol, lo que está buscando, es fundamentalmente, que se separe, de manera bastante sencilla, el grano, de la cápsula, pueda ser liberado, entre en la combinada, y finalmente, se obtenga, el producto comercial, que son los granos, de ajongolí, eso duró unos 10, 15 días, en el campo, de manera de permitir, una fácil salida, de los granos, a las cápsulas, es una etapa, muy riesgosa, nuevamente, por las posibles lluvias, si llueve, pues, se, se elimina, ese trabajo, de secado natural, que se estuvo dando, adicionalmente, a eso, pues, se están propiciando, las condiciones, para que, hongos, como, macrofomina, fusarium, o fitotura, puedan germinar, y puedan afetar, en gran medida, lo que es el grano, y además, de ser una etapa, muy riesgosa, porque, es en este momento, donde se da el robo, de la cosechada, de ajongolí, lamentablemente, es, muy común, ver grupos de personas, que se van desplazando, por todos estos campos, con lonas, colocan las lonas, agarran, lo que llaman los burros, los agitan, sobre las lonas, queda todo el grano allí, y fácilmente, se llevan los granos, posteriormente, cuando viene el productor, y empieza a cosechar, no consigue grano, porque, indudablemente, ya fue robado, esta es una etapa, bastante riesgosa, en la cual, se requiere, básicamente, vigilancia, para evitar, ese problema, una vez, que se dio ya, el secado natural, se pasa, la combinada, viene la trilla, con la combinada, de donde, se adecua, el cabezal, con, una, una plataforma, oscilatoria, que es lo que llaman, el pescozón, que lo que hace, es golpear, al burro, o alas de plantas, hacia, este cabezal, de tal manera, que se incorporen, en el mecanismo, de la combinada, en este golpe, puede haber, hasta un 25%, de pérdidas, por granos, que caen, el piso, que no entran, en la combinada, ya lo vamos a ver, con un poco más, de detalle, este es, la plataforma, oscilatoria, golpea, el burro, para que entre, que al salir, entre, en todo el mecanismo, otra vista, y que lo pudiéramos ver, un poco más de detalle, donde, el operador, hace, este movimiento, para que esa plataforma, incorpore al burro, al mecanismo, de la plataforma, en ese golpe, que se da, se redujo, a lo seco, que ya está el material, en ese golpe, exacto, en este momento, puede, hasta un 25%, de los granos, caer acá, y no incorporarse, a la combinada, por lo tanto, hay posibilidades, de grandes pérdidas, en el momento, de la trilla, otra perspectiva, de lo que es la combinada, aquí tenemos, la plataforma, oscilatoria, golpea al burro, entre el burro, este burro, entonces, va a entrar, en todo el mecanismo, de la combinada, cilindro cóncavo, para hacer la separación, de los granos, de las cápsulas, y lograr el producto comercial, como en cualquier cultivo, pues, indudablemente, hay programas, de mejoramiento genético, programas de mejoramiento genético, conocemos, que, tratan de, mejorar un fenotipo, mejorando el genotipo, pero, conociendo, que hay un ambiente, que va a influir sobre él, un fenotipo, puede ser el rendimiento, va a venir al lado, por lo que logre, el mejoramiento genético, y por el ambiente, en el cual, se vaya a desarrollar, que buscan, los programas, de mejoramiento genético, de ajongolí, en Venezuela, buscan obtener, cultivares, con un alto potencial, de rendimiento, indudablemente, que estén bien adaptados, a las condiciones de producción, es decir, que duren lo menos posible, en el campo, debido a la gran cantidad, de riesgos, ya sabemos, que durante la siembra, pues, es un gran riesgo, que caiga una lluvia, posteriormente, hay riesgos, por presencia de insectos, plagas, como mosca blanca, algunos gusanos cortadores, hongos del suelo, como macrofumina, facelulina, fusareosis, por un forma especial, sesame, o fitóctora, de que sean tolerantes, a cualquiera, de estos estreses bióticos, que sean de granos blancos, ya que el mercado, de la homoli venezolana, no es de granos blancos, y que haya mínima, pérdida de grano, durante la trilla, en los primeros objetivos, todos estos objetivos, ha habido, una gran cantidad, de experiencia, una gran cantidad, de cultivares venezolanos, en este último objetivo, realmente, ahora, es que se está iniciando, algunos programas, que están intentando, obtener cultivares, con la mayor retención, de semilla posible, de tal manera, que las pérdidas, sean mínimas, durante la trilla, es decir, el momento, en que golpea, el pescozón, sobre, los burros, de homolí, o incluso, al nivel, que se pudiera llevar, a, una cosecha directa, donde no haya, que hacer, corte, de plantas, corte y amarre, de haces, y levantado, de haces, de plantas, sino, que directamente, puede entrar, una combinada, y, poder, generar de allí, obtener de allí, todos los granos, de ajón, y, esto sería lo deseable, con esto, se estarían ahorrando, los riesgos de robo, los riesgos de lluvia, en el momento, del secado, se estaría ahorrando, una gran cantidad, de operaciones, por lo tanto, los costos, de producción, disminuirían, grandemente, así que, indudablemente, si hablase, si podemos hablar, de alguna urgencia, que tiene, el cultivo de ajón, o la tecnología, el cultivo de ajón, en Venezuela, definitivamente, es obtener, cultivares, que presenten, pérdidas mínimas, del grano, durante la trilla, esto, indudablemente, sería, una gran prioridad, a nivel, del productor, de tal manera, que se pudiera lograr, entonces, básicamente, una mecanización, absoluta, del cultivo, la labranza del suelo, pues siempre ha sido mecanizada, la siembra, el crecimiento, pues pudiéramos estar hablando, de todo lo que es, el control de maleza, y lo que es el aporque, enfloración, y desarrollo de cápsulas, pues sería, de manera óptima, uso del cortador, atador, el parador, de burros y la trilla, todo esto, se pudiera reemplazar, directamente, por la cosecha, directa, y esto sería, solamente posible, si se generaran, cultivares, que tuvieran, una mayor retención, de la semilla, y esto, se puede lograr, es a través, de mejoramientos genéticos, no a través, del manejo ambiental, esto permitiría, entonces, que plantas, con estos potenciales, de rendimiento, puedan ser, abordadas, directamente, por las combinadas, para esto, pues, hablemos un poco, de lo que es, la morfología, de la cápsula, hay algunas características, que deben ser consideradas, de mejoramiento genético, si lo que queremos es, tener una mayor retención, de semilla, esta es una cápsula, vista de forma lateral, esta es la sutura, cuando, el fruto, está recién formándose, cuando hay bastante humedad, en el fruto, pues, esto se mantiene unido, pero cuando él se va secando, empieza a abrirse, por la sutura, eso es lo que es, la deicencia, del fruto, de la jomolí, y, totalmente seco, pues, puede abrirse completamente, se separan, completamente, los carpelos, la semilla, no tiene ninguna retención, con la placenta, por lo tanto, al mínimo movimiento, viento, o en el impacto, del cabezal, del pescozón, sobre, las plantas, pues, estas semillas, salen al exterior, muy fácilmente, eso es, el gran problema, que tiene la cosecha, de la jomolí, si se pueden lograr, a través del mejoramiento genético, plantas, que tengan una mayor retención, de la semilla, a nivel de la placenta, a tal punto, de, lograr ver cosas como esta, donde invertimos, la cápsula, y la semilla, no cae, debido a la retención, que hay, de la placenta, hacia la semilla, esto sería lo ideal, de tal manera, de que la cápsula, pueda entrar, completa, con toda su semilla, a la combinada, y sea la que combinada, la que rompa, la cápsula, y permita obtener, el grano, de la jomolí, repito, eso sería, lo deseable, en, el cultivo, a nivel de prioridades, por parte del productor, bien, visto esto, pues, hemos visto, de manera muy general, lo que es el cultivo, de la jomolí, en el país, nos hemos paseado, por la importancia, estratégica, que pueda tener, el cultivo, como líder, en lo que son, las agroexportaciones, venezolanas, y como fuente, de divisas, en, como, como un ente, dinamizador, de la economía, venezolana, y más allá, ya de eso, pues, hemos discutido, algunos aspectos técnicos, de lo que es la producción, de la jomolí, la secuencia, de pasos, que se siguen, sea por costumbre, bien, sea por la experiencia, que se ha dado, en el cultivo, del país, incluso, pues, hemos visto, algunas posibles, mejoras, donde, quizás, una de las grandes fallas, a mi entender, que tiene el cultivo, de la jomolí, en Venezuela, el manejo, de densidades, extremadamente altas, mucho más, de las que soporta, la oferta ambiental, que puede existir, es necesario, considerar, que la cantidad, de humedad, cantidad de agua, disponible para el cultivo, es poca, debido a la época, de siembra, la cantidad, de nutrientes, pues, es relativamente poca, es necesario, considerar, algunos aspectos, de la nutrición vegetal, cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, micronutrientes, en general, de tal manera, de poder llegar, a óptimos, de producción, en lo que es, el cultivo de ajón, y repito, como una referencia, muy importante, en lo que son, productos de agroexportación, por parte del campo, venezolano, sin más, pues, muchas gracias, por su atención, y bueno, a través del portal, pues, podemos, interactuar un poco, si existen, algunas dudas, algunos comentarios, con muchísimo gusto, estaré muy atento, al portal, de cualquier comentario, que se pueda, suscitar, gracias por su atención,